Me arden los ojos por estar en este mar Con ellos abiertos Mi alma me grita, me dice Ya no puede más Le falta tu alimento Y mis labios muriendo de sed Por no poder beber tus besos Quiero despertar y ver que estás aquí Aunque me mate porque sé que te tendrás que ir No sé qué duele más Si estar o no estar sin ti Permíteme aclararte lo que te quiero decir Que prefiero morir por amarte Que vivir la vida sin que estés junto a mí Junto a mí Junto a mí